El 49 aniversario de Ugadeva. En el marco de esta celebración, pues, ha surgido esta iniciativa con ir a tener un encuentro de oportunidad donde productores y personas relacionadas al sector, como en el caso nuestro, que somos académicos, pero que también estamos bien vinculados y brindando apoyo al sector, pues, queremos compartir con todas las inquietudes, las ideas y, sobre todo, las esperanzas, porque, así como dice el lema, el nombre del foro virtual, iniciativas que siembran esperanzas en la Galería Venezolana. Se trata de eso, de que sembremos esperanza, pero con los pies sobre la tierra, sobre la realidad, en lo que estamos. Entonces, a todos bienvenidos y queremos saludar también a todas las organizaciones que han participado en la organización, en este caso, por supuesto, Ugadeva, que es la anfitriona, por decirlo así, porque es en honor y en el marco de su aniversario que se está haciendo este evento, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Maracaibo, Fegalago, y también la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga. Y, por supuesto, la organización o la plataforma comunicacional que representa para todos ustedes, que es Campo, Café y Ciudad, donde Werner y yo, semana a semana, participamos llevándole información, conocimiento, extendiendo, difundiendo el saber y todo lo que tenga que ver. Así que, muchísimas gracias a todos por la participación, por estar queriendo siempre hacer cosas en positivo para Venezuela y especialmente para la producción y el consumidor final, que es para quien hacemos todo el esfuerzo. De manera que todos tengan un feliz día que vamos a tener el encuentro de este foro virtual. Bueno, tenemos allí, Gerardo, no sé si podemos ir colocando la pantalla de la lámina de presentación de bienvenida. Sí, este, si quiere, sí, colócalo a usted, que la tiene allí en la mano. ¿Ahí la ves? A ver, sí, ahí se visualiza perfectamente. Ok, entonces ahí está, está el cartel de la ficha de bienvenida, donde aparecen los expositores y también las participaciones especiales que están pautadas para el final. Después de que finalice el foro, tenemos la participación de los dos representantes de los gremios que nos agrupan. Y están aquí las organizaciones que participaron en la organización. Les comparto el programa. El programa que vamos a compartir es el siguiente. Vamos a tener una breve instalación que será a cargo de las palabras de Onésimo Prado, quien es el presidente de Ugadeva. Y ahí se me pasó ponerle los minutos, pero bueno, tendrá su tiempo, es breve. Y para que luego pasemos a dar inicio al foro como tal. Y en el foro está pautado un cambio en el orden por una circunstancia de fallas eléctricas que está presentando el profesor Werner. Entonces, a todos les notificamos que esa primera ponencia se va a correr hasta el momento que el profesor nos avise que ya ha solventado la situación de electricidad y que puede conectarse perfectamente para que lo escuchemos. Entonces, estaría primero la conferencia La Caprino Cultura y la Ovinocultura Venezolana, un horizonte infinito de oportunidades con Humberto Alvarado, que es el vicepresidente de Cabidor. Luego tendríamos, ellos cada uno de los expositores va a tener 12 minutos, van a escuchar una breve interrupción. Cuando le falten dos minutos se les va a avisar al expositor que le faltan dos minutos para que sepa y ya pueda ir cerrando la exposición. Luego, la siguiente exposición sería La Acuicultura Alternativa de Diversificación para Nuestra Ganadería, a cargo de Fernando Villanizar, presidente de Azoproca. Luego tendríamos los resultados de la Asamblea Nacional de los Productores de Leche, que se celebró la semana pasada, y está a cargo de Javier Oropesa, de Agropecuaria Varíquica, FIWA. Ya estamos todos acá. Y luego vendría la exposición de Economía Colaborativa, su impacto en el negocio ganadero y el consumo, a cargo de Nicolás Pacheco, representante de Asoxenopol. Asoxenopol, correcto. Y en el transcurso de que ya Werner se haya involucrado, pues vendría la presentación de él, que es la ganadería venezolana, se desprende de sus días tristes. Bueno, ojalá que podamos solventar esa situación. Bueno, finalizadas ya las exposiciones de cada uno de los conferencistas, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales les pedimos que las pueden ir pasando por el grupo de chat. Perdón, las pueden ir haciendo porque les vamos a dar la oportunidad. El anfitrión va a ir abriendo el micrófono para que puedan formular la pregunta. Deben dirigir la pregunta a tiempo, como fueron cuatro o cinco expositores. Entonces, ustedes dirigen su pregunta y por favor sean muy breves, muy específicos en la pregunta para que haya oportunidad de que otras personas puedan participar. La idea no es complementar la conferencia que ha dado el expósito, sino por favor complementar, hacer su pregunta lo más concreto posible. Entonces ahí tendremos 30 minutos para hacer preguntas y respuestas. Y luego, finalmente, para cerrar ya el evento, tendremos la intervención de las palabras de Paul Márquez, presidente de la Federación de los Ganaderos en la Puenca del Lago Maracaibo, que hemos regalado, y también está previsto la intervención de Armando Tassín como presidente de Fedenaga. Ojalá que nos vaya a hacer una jugada la parte técnica o la parte de las fallas de la inestabilidad eléctrica para que podamos cumplir este programa que nos hemos trazado y propuesto para la mañana de hoy. Así que bueno, si estamos listos, quisiera saber la confirmación si está Humberto Alvarado por ahí listo. Ah no, Onésimo. Venimos en las palabras de instalación con Onésimo Prado. ¿De acuerdo? Entonces bueno, bienvenidos y vamos a dar inicio entonces, y para eso vamos a dejar en el derecho a la palabra a Onésimo Prado, presidente de Ugadeva, en el marco de esta celebración de los 49 años de esta federación. Adelante, Onésimo. Buenos días tengan todos. Ante todo, gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de reunirnos, así sea hoy día, por esta vía, por la vía Zoom. Pero aquí estamos todos buscando la manera de comunicarnos, de aprender y de adaptarnos a la tecnología. En esta semana hemos hecho un programa de semana aniversario que culmina el día de hoy, donde Ugadeva cumple 49 años de fundada. Nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares estuvieron ahí y se reunieron en una oportunidad para gremiarse, para unirse y para fortalecer el gremio ganadero. Y formaron esta unión de ganaderos. En el día a día que hoy nos hemos reinventado, donde hemos hecho tantas cosas, surge de la Junta Directiva de Ugadeva la idea de realizar este foro, donde estamos de acuerdo que necesitamos aprender y necesitamos esforzarnos para buscar mejores beneficios en nuestra finca. Pero yo creo, y todos en la Junta Directiva, nos inclinamos hacia que hoy día lo que más necesitamos es motivación. Estamos viviendo momentos difíciles, donde nos hemos reinventado, donde hemos hecho miles de cosas para poder seguir produciendo y seguir trabajando en nuestra finca sin descansar y sin desmayar debido a tantas cosas que hoy nos acontecen, ¿verdad? Sin embargo, pues, le hemos dado la vuelta y hemos trabajado duro para seguir adelante y no pararnos. Bueno, hay personas que hoy día están teniendo éxito en su negocio, hay personas que día a día están buscando la manera de buscar. Eso también somos nosotros. Nosotros día a día trabajamos para no parar nuestra finca, para que nuestra finca siga produciendo leche, produciendo carne y produciendo alimentos para todo el pueblo de Varal en este caso y para el pueblo venezolano. Gracias a Dios, pues, esa idea se fue compartida con el equipo, con el profesor Werner y con su equipo de campo, café y ciudad y él le dio molde a esa idea para sacar adelante con su equipo técnico, al cual estamos en Ugadeva eternamente agradecidos para sacar este foro, el cual hoy está iniciando. Profesor Norberto, muchas gracias, Gerardo Ávila, muchas gracias por el apoyo que hoy nos das a todos los participantes del día de hoy. Espero que sea de su agrado esas iniciativas que hoy personas como que están dando la talla en Venezuela comparten con nosotros. a todos los participantes y a todas las personas que van a dar sus conferencias el día de hoy eternamente agradecidos también por tomarse este tiempo para compartir con nosotros y compartir con los productores de Ugadeva este maravilloso foro. Bueno, sin nada más que agregar, espero confiando en Dios y que a todos nos vaya muy bien y quedemos contentos y aprendamos mucho el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, doctor. Con muchísimo gusto. Bueno, hoy nuestros gremios ganaderos venezolanos, julianos, dan un paso al frente, bueno, sumándose a las oportunidades que, bueno, en medio de todo este tiempo que, por supuesto, ha traído crisis, ha traído oportunidades y esta es una oportunidad para que los productores agropecuarios puedan estar en conocimiento, en contacto con todas esas personas motivadoras que, como ustedes, siguen allí dando de sí día a día en el campo. No sé si podemos continuar con el señor Humberto. No sé si ya se conectó. Él manifestó hace poco que tiene problemas con la transmisión, ¿no? Entonces, no sé si ha logrado resolverlo. De todas maneras, seguimos dando bienvenida a los que están ingresando recién a la sala. Bienvenidos a este foro virtual Iniciativas que siembran esperanza en la ganadería venezolana. Queremos agradecer profundamente a la Federación de Ganaderos de la Fuente del Lago Marcaigo porque gracias a... a través de ellos, pues, es que se está usando la plataforma Zoom de la Federación para hacer realidad y posible este evento. Así que muchísimas gracias a la hospitalidad de Pegalago por conceder su uso de esta plataforma para poder hacer posible este evento. Bueno, si no está Humberto, ¿qué tal les parece si pasamos al siguiente que sería en el orden del programa? Creo que es Fernando, ¿no? El doctor Fernando Villamizar Esparza, exacto, con quien es presidente de ASOPROCO, la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, a quien le damos la bienvenida. ya está por allí preparado. Doctor Fernando, si nos escucha, puede... Gracias, Gerardo. Un saludo y un abrazo para todos. Gracias. Adelante. Los micrófonos son suyos, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias por, una vez más, esta... una invitación en participar en PRO de lo que es el Estado de Zulia como productor agroalimentario del país. Y una felicitación y muchos éxitos a esta nueva Junta Directiva que viene a formar parte también del gran impulso que nosotros venimos estableciendo para el desarrollo del Estado de Zulia. El municipio Baral, como bien conocido, es un municipio que tiene aproximadamente 116 kilómetros cuadrados de tensión. Tiene una población de 101 mil habitantes aproximadamente. Y lo más importante que nosotros quisiéramos destacar, que yo quisiera destacar, es el potencial hídrico que tiene, que está usado o regado por ocho ríos que le dan un potencial muy grande en cuanto a fuentes y suministros de agua que es algo bien importante para el desarrollo agroindustrial de cualquier región. Nosotros venimos hablando de la diversificación rentable a la acuicultura como diversificación rentable de la ganadería venezolana. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Y por qué el ganadero? Porque el ganadero tiene un gran potencial que difícilmente podrá tener otro grupo dedicado a otro rubro de producción. El ganadero tiene el capital, tiene las tierras y tiene la fuente de trabajo, pero tiene algo extremadamente importante para esto, como es la vocación de las tierras y que son vocaciones que vienen de muchísimas generaciones, cuatro, cinco y seis generaciones atrás. Aparte de que su ubicación geográfica y su condición de suelo, de tierra, de precipitación, de humedad relativa, se adapta perfectamente a toda la acuicultura, específicamente dentro de la acuicultura. Con las fuentes de agua que normalmente existen en cada una de las fincas que están establecidas en todo el territorio del Estado del Sur y fundamentalmente embaradas, porque ya nosotros hicimos producción, en este caso de camarones embaradas, con extremadamente éxito en su momento. Tuvimos en el año 2005 un problema patológico que fue el síndrome del virus de esta obra que acabó con el 85% de la población sembrada de Venezuela. De ahí vinieron desafortunadamente unas políticas que se establecieron en aquel momento, hubo ocupaciones temporales, expropiaciones, etcétera, etcétera, cosas que ya hoy en día no existen y eso hizo disminuir significativamente la producción de camarones en Baral. Baral creo, si no, si la memoria no me falla, fue el segundo o el tercer municipio productor de camarones del Estado Sur. Recuerdo hay una finca La Feltrina, la Tomoporo, está en Bufonca y las otras que ahorita en la memoria no me viene. Pero está haciendo su trabajo en el sentido de poder desarrollar en la finca ganadera la parte de la fisicultura es algo bien importante por ser una fuente de proteína de extrema calidad y un precio bien económico aunque sea para autoabastecer todo el entorno que puede ser su propia finca y puede ser el propio mercado. Pero a su vez ellos pertenecen a una extensión importante de cotas en el lago de Maracaibo. Nosotros venimos promoviendo y tratando de desarrollar el cultivo de macroalga que esas cotas son ideales para ese cultivo. Tenemos que ir a hacer un viaje a Filipinas en este caso y vamos a traer una cepa que se adapta a la salinidad. La macroalga es una cosa muy versátil y es muy rentable en el sentido que la rotación o el ciclo de producción son 35 días y es un producto que tiene altamente vocación exportadora y también sirve para el consumo y la alimentación animal y también humano aparte de otras industrias que lo hacen un mercado bien interesante bien importante y la idea es que nos unamos esfuerzos en la producción para que podamos hacer el estado Zulia un estado industrial o semi-industrial de la macroalga para poder llegar a un proceso de industrialización a los mercados internacionales. Todo el potencial que tiene Varal podemos inclusive nos obliga a pensar en establecer una empresa exportadora pero que sean los propietarios los mismos productores de tal manera que su negocio de exportación sea totalmente rentable que manejen ellos directamente el recurso. Allí la planicie de Motatán es una extensión donde podemos producir cualquier cantidad no solamente abastecer al país sino abastecer parte de los mercados internacionales. Nosotros venimos teniendo hoy en día colones muy formales bien planificadas bien dirigidas en los mercados como China Turquía Rusia Malasia y otros países que esos son mercados Asia nada más tiene 4 mil millones de habitantes no vamos a alcanzar nosotros a producir ni siquiera para figurar en una décima parte de los requerimientos alimenticios que ellos tienen. estableciendo esta figura yo recuerdo mucho yo tuve un gran amigo allí en Val y los contenedores semanales de Cambur ese mercado se perdió para Venezuela pero el mercado existe entonces podemos retomar todo ese tipo de cosas para que usted vea el potencial que esto viene a establecer también hemos venido promoviendo el cultivo de la soya que en días de campo que me invitaron en portuguesa yo dije que produjéramos soya para exportarla y la gente no entendía por qué si aquí es un déficit muy grande de soya la vamos a exportar mi razonamiento fue ustedes producen la soya nosotros la compramos la llevamos la planta de alimento balanceado la convertimos en alimento balanceado se lo damos a los camarones los camarones lo convierten en músculo exportamos el camarón estamos exportando la soya y de paso serían pagos a precios internacionales en divisas que para nadie es un secreto que hoy en día el que no tenga una fuente de ingresos en dólares difícilmente puede mantener una estructura de costos porque nuestra estructura de costos está en un alto porcentaje industrializado igual que algo que es no es nuevo pero nadie lo ha visto como una industria como el cultivo hemos previsto una visita a Malasia para hacer un convenimiento de intercambio inclusive tecnológico con Malasia porque allí allí podemos nosotros conseguir un material genético de un poco o crece más de de altura comienza a producir a los dos años y medio y produce hasta 200 250 cocos al año que lo hace verdaderamente muy muy rentable es una inversión si se quiere con una tasa interna de retorno muy rápido y lo cual le hace una diversificación también importante a la a la ganadería del Zulia a la ganadería de Varal y a la ganadería y al sector productivo de Venezuela no tengamos la menor duda de que nosotros en este país tenemos todas las condiciones dadas para poder llevar a Venezuela al sector que verdaderamente le corresponde si seguimos hablando de este tema el mundo que nos espera es muy amplio y muy grande y nosotros estamos preparados para eso y muchísimas cosas más porque hay algo que es importante que hoy en día hemos perdido pero tengo la plena seguridad que se va a regresar que es el capital humano capacitado por eso a través de la misma asociación de productores de camarones donde me acompaña también el profesor Gutiérrez y su equipo hemos constituido un capítulo que se llama Aso Pro Pro Capacitaciones ¿Qué es lo que estamos pretendiendo de eso? Buscar y formar el futuro de Venezuela que es impresionantemente atractivo muy grande y no tengo la menor duda que vamos a ser exitosos ahí hemos tenido dificultades las seguiremos teniendo pero yo lo que siempre he dicho vamos a buscar los puntos de coincidencia y no la diferencia que podemos tener en distintas instituciones del Estado ahí tiene una imagen nuestra que es lo que nosotros nos hemos dedicado es a producir y a mostrar que buscando los puntos de coincidencia vamos a conseguir a solventar las diferencias y ustedes están viviendo una experiencia recientemente ustedes están viendo que las cosas vienen avanzando el programa ese de Aptosa es muy importante ya le aprobaron con el acercamiento que han tenido aunque algunos los han criticado muy mal criticado por cierto porque no están viendo a quien afecta y a quien favorece sino vamos a buscar el objeto de buscar lo que necesita la industria y perseguir la producción que es al fin y al cabo lo que requerimos aquí tienen un servidor un servidor de la manera de que no tenemos yo no tengo diferenciación en alguna y ninguna con nadie a mí lo que me interesa es que aquel que quiera trabajar aquel que quiera dedicar su fuerza de trabajo a la industria agroalimentaria del país va a conseguir siempre para cuando quiera ustedes yo no soy un hombre de horario para mí de lunes a domingo es igual así que sigamos adelante sigan ustedes con la parte de gremiar estimulando igual las asociaciones ganaderos que están establecidas en todo el estado de Zulia a coincidir en todos los puntos y a unirnos para que seamos exitosos y verdaderamente a la vez de Zulia hagamos un estado exportador directamente igual que para Venezuela excelente doctor excelente esto ha sido una ponencia magistral del enfoque de cómo debe ser todas estas todas estas iniciativas de bueno diversificar en nuestras fincas y bueno de ver todos los grandes potenciales que tenemos a la mano y que bueno que juntos podemos hacer lo posible adelante profesor Norberto bueno agradecemos al doctor Fernando Villamizar su participación y su contribución en este foro dando el aporte de lo que fue la acuicultura como una alternativa para los ganaderos y todos los productores que quieran tener una diversificación de la producción hoy más que nunca esto es una una estrategia que apunta hacia la el desarrollo sostenible del sistema así que gracias por esos aportes doctor Fernando y muchísimas gracias las personas pueden muchas gracias a ustedes Gerardo Norberto y aquí una vez más ratificarle la decisión incondicional de luchar de la mano con ustedes para que verdaderamente llevemos este estado del país al éxito que corresponde excelente un abrazo y saludos a todos los socios de ASOPROCO la asociación de productores de camarones de occidente nuestro abrazo fraterno doctor muchísimas gracias igualmente no sé si Humberto logró solucionar Gerardo no ha solucionado Humberto la situación no Humberto todavía tiene problemas con la energía eléctrica en la finca está tratando de estabilizar la señal mientras tanto podemos avanzar mientras él llega pudiéramos avanzar con el señor Javier Oropesa Javier Oropesa sigue de agropecuario avariquígua quien nos va a compartir un poco lo que es los resultados de la asamblea nacional de productores de leche celebrada recientemente bueno de verdad que estamos pues ansiosos de conocer los alcances las conclusiones los planteamientos y bueno toda esa información que bien tiene compartirnos a toda esta distinguida audiencia que nos acompaña al día de hoy adelante señor Javier gracias buenos días a todos afecto solidaridad y gracias por la invitación a este foro que me une a amistad afecto cariño y recuerdos con con principio varal ya que en los mediados de los años setenta cuando muchos eh venezolanos iban en búsqueda de trabajar en las empresas petroleras de carora buscando tierras más fértiles para la explotación ganadera se fueron a mera grande uno de esos ganaderos fue mi padre que busca un lote de terreno adquiere un lote de terreno en el sector veleto vía el muro vía el 7 y desde ahí tengo muchos vínculos amistad con todos los productores de varal ugadeva ganabaral que era otra asociación en varal y que trae afecto y cariño y aprecio gracias por la oportunidad de estar aquí presente con usted el sector del lechero del precio de la leche a puerta de corral se ha convertido en un fenómeno cíclico de los meses de abril mayo junio julio y agosto en los últimos años por lo cual muchos productores hemos tenido que buscar alternativas en cuanto a los productores de leche sabemos que vivimos en una Venezuela vivimos en los últimos años rentista calivera en la cual todo prácticamente era subsidiado los precios de los alimentos prácticamente era subsidiado un saco de alimento llegaba a costar 3 dólares hoy se han sincerizado los precios de de esos alimentos del saco de alimentos que tiene un precio alrededor de los 10 dólares eso ha llevado a situaciones que hemos tenido que emprender buscar otras alternativas como son buscar animales doble propósito una galería doble propósito perdón y emprender otras alternativas como también emprender una lucha para pedir el precio justo al litro de leche a puerta a corral sabemos que todo en el país se ha dolarizado pero que el litro de leche a puerta a corral ha sido el único rubro que no se ha dolarizado decíamos en una de nuestras publicaciones que un mes atrás en cuanto al ganadero le pagaban un litro de leche a 50.000 bolívares en los araqueles ese litro de leche estaba 900% más del valor a que se le pagaba al productor de leche todo dolarizado los alimentos medicina repuesto entre otros pero al ganadero además de pagar en bolívares no dolarizado el precio una semana en fondo esto nos preocupaba a todos los productores el 24 de agosto el productor José Carlos Buscán con esa misma preocupación crea un grupo de Telegram tenemos que recordar que a pesar que nosotros somos campesinos trabajadores del campo que estamos a una distancia enorme de la civilización no podemos apartarnos de la revolución tecnológica en el mundo y que así como los medios de comunicación los periódicos televisoras radio era la manera de informarnos llegó un cuarto poder comunicacional que son las redes sociales y muestra que hoy estamos reunidos acá a través de una tecnología social entonces crea el grupo de Telegram ¿por qué Telegram? porque es la aplicación que permite canales con mayor participación de integrante WhatsApp solamente permite alrededor de 250 y comienza José Carlos a invitarnos y convocarnos algunos productores para que nos unamos a esta lucha y efectivamente comenzamos a reunirnos y una de nuestras premisas fue conversar con el máximo representante de todos los ganaderos que fue Armando Chacín nos reunimos los administradores y nos planteó la posibilidad y la idea de hacer un primer encuentro de todos los ganaderos fue así que también gracias al apoyo de Campo Café y Ciudad y otros realizamos el primer la primera asamblea nacional de productores de leche virtual en el país que se realizó el 6 de octubre ahí participaron productores experto el primero participado fue José Carlos Buscán quien explica la iniciativa de este grupo las cuatro fases que fueron la primera la creación la segunda fase llegar hasta un mínimo de mil productores la tercera fase fue estudiar analizar con los expertos cuál era nuestra meta y cuál era nuestro proyecto es a dónde debiéramos indicar el trabajo de emprender esa lucha y la comparación con Armando 85 presidente de FENGA y la cuarta fase en la que ya estamos que es exigir el precio mínimo de 30 dólares por centavo y ir como mínimo para seguir esta lucha que hemos emprendido también hablar de otros productores conocidos en este caso de Varal señor Carlos Rumbo quien pidió exigió la necesidad de que se tiene que llevar la dolarización del precio de leche a puente corral levi amaya que está acá con nosotros propuso el pool de leche para vender en bloque la leche o todos los rubros lácteos varios europeos presidente de azucrín propuso la alternativa de estudiar la creación de cooperativas que han dado resultado en algunos casos en el área y en otras partes del país Rodrigo Agudo experto en sector lácteo hizo un análisis muy interesante sobre la relación de precios del año 1980 hasta la actualidad y afirmando que esta crisis no se vive desde el año 1914 hizo alguna referencia histórica y algunas propuestas el señor Gerardo Mendoza otro extraordinario conocedor del sector sobre seis puntos importantes de la situación láctea pero una de las más importantes que nos llamó la atención es sobre ese fondo que dejamos o esa semana en fondo que dejamos los productores que realmente no son siete días son ocho y nueve días hasta diez días que dejan que nos pagan y que estas condiciones inflacionarias le da un golpe al bolsillo de los productores y que nos manifestó que hay una devaluación en esa semana de fondo hasta de un veinticuatro por ciento el presidente FENAL Armando Chacín conversó sobre dolarizar el litro de leche a puerta corral sin semana en fondo propuso la posibilidad de crear un ente que una a todos los productores de leche como caso lo hicieron los de carne que crearon con MECAR estudiar la posibilidad de la exportación de productos lácteos de la leche y buscar métodos para estabilizar el mercado en los momentos difíciles la lucha debe continuar y ese es uno de los aspectos por los cuales tenemos que seguir unidos nosotros los venezolanos muchas veces somos apáticos nos acostumbramos de los momentos difíciles cuando estamos ahí tenemos que continuar porque el precio de la leche por la demanda del mercado va a subir va a llegar a los 30 centavos va a llegar podrá pasar en febrero marzo como fue en este año en 0.40 más 0.60 de dólar y ahí muchos colgamos los guantes cruzamos los brazos y dijimos ya se resolvió la situación como vemos por ejemplo los grupos de gasolina se crean grupos para saber cuando llega la gasolina no está la gasolina cuando llega la gasolina todo el mundo se sale de los grupos vuelve la crisis de la gasolina entonces les ruego por favor que me metan los grupos esta es una lucha que tenemos que seguir porque tenemos que esperar los momentos difíciles de los meses cíclicos que hemos hablado que el precio de la leche vuelve a bajar yo quiero decirle a todos los productores ganaderos que nosotros hemos dado el ejemplo que este país antes de la fuente petrolera la fuente económica principal era la ganadería y hoy por mal manejo de la situación de gobierno el sector petrolero se vino a pique y que somos nosotros la fuente productiva empleadora económica más importante de Venezuela los ganaderos no hemos abandonado nuestra tierra muchos empresarios y comerciantes bajaron a Santa María cerraron su negocio se fueron del país entendible por la situación económica del país pero nosotros nos quedamos acá atendiendo nuestras vacas alimentando nuestras vacas ordeñando nuestras vacas produciendo en el campo venezolano a pesar de todas las dificultades y todas las adversidades que hemos vivido es verdad la situación difícil que hemos vivido los ganaderos hemos sido perseguidos los ganaderos le han invadido fincas han expropiado fincas han eliminado subsidios créditos bancarios el gobierno abandonó la seguridad en el campo tenemos los secuestros extorsiones avigiatos pago de vacunas amenazas de grupo organizado y lo más preocupante que este gobierno nos hizo una competencia desleal cuando la Venezuela rentista cuando la Venezuela calivera que importó rubros que importó azúcar importó leche importó carne para competir con los productores trajeron en oportunidad el mocavado que era preferible entregarse a los centrales azucareros y miles de hectáreas de cañas se acabaron y varios centrales azucareros cerraron pero los ganaderos a pesar de todas estas dificultades seguimos aquí produciendo leche produciendo carne trabajando por el esfuerzo por esa esperanza como decía el presidente de Fegalamo que nosotros heredamos muchos por nuestros padres y nuestros abuelos la finca y la hemos sabido administrar que este gobierno no ha sabido administrar lo que recibió y lo que tomó a la fuerza y que todo lo destruyó por eso nosotros somos una esperanza del futuro del país por eso nosotros hemos trabajado en pro del desarrollo con ejemplo y voluntad de nuestros padres y de nuestros abuelos la esperanza que tenemos los ganaderos es seguir adelante pero en pies de lucha unidos y la manera y creo creo que las asociaciones y gremios son importantes para fortalecer la unión de todos los productores tenemos que seguir en pie de lucha tenemos como meta fundamental como lo que acordamos en esa asamblea es exigir el pago mínimo de 30 centavos de dólar eliminar el fondo la semana de fondo y ya comenzó a dar frutos y resultado esto varias zonas del país ya comenzaron a pagar entre 0.20 a 0.22 centavos de dólar el litro de leche a puerta de corral en Carora comenzaron esta semana a mí me pagaron a 0.20 centavos de dólar el litro de leche a puerta de corral y algo que nunca había sucedido nunca a mí duraba por pagarme cerramos los miércoles en la mañana y me pagaba entre viernes sábado domingo y lunes entre 11 12 y 13 esta semana señores no había cerrado la semana ya lunes martes me había depositado y el miércoles a la tarde me había pagado completo la cadena de comercialización estaba ganando en dólares mientras los ganaderos les pagaban en bolívares y esto por esa razón tenemos que seguir trabajando señores ganaderos tenemos que estar unidos para poder lograr los objetivos somos nosotros los que trabajamos en pro del desarrollo de este país la esperanza y tenemos que lograr también darle un justo un justo sueldo a nuestros trabajadores la gente del campo que gracias a ellos a los obreros podemos nosotros seguir produciendo comida para el país tenemos que luchar y seguir unidos a través de todas estas redes para poder lograr el esfuerzo el empeño de todos los ganaderos tenemos un patrimonio cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el país pero tenemos un compromiso con nosotros mismos de seguir produciendo alimento para todos los venezolanos excelente ponencia señor Javier de verdad que bueno el tema lácteo para todos los productores agropecuarios de Venezuela y muy especialmente los productores de leche siempre va a ser un tema de primera línea de primer orden y que bueno por supuesto todos juntos debemos de buscarle de la mano de nuestras instituciones por supuesto las soluciones los caminos que creamos entre todos convenientes manteniendo siempre e impulsando nuestra institucionalidad ganadera venezolana de la mano de nuestra Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela nuestras federaciones regionales Fegalago Feproagro bueno y las demás federaciones que se van a ir reactivando en el tiempo de verdad que esto es un tema que no espera es un tema que debemos todos de seguir impulsando y sobre todo para en el orden de ideas que estamos abordando hoy para que nosotros podamos resistir y persistir porque tenemos un compromiso con nuestras familias con nuestros consumidores y sobre todo con nuestro país queremos darle por supuesto el agradecimiento a usted a su tiempo y saludar a todas las personalidades que están presentes en el foro nuestras autoridades gremiales se encuentra presente nuestro presidente de Fegalago el doctor Paul Márquez así como demás miembros directores de Fegalago de Fedenaga y de otras organizaciones que también nos acompañan como lo es ASO CENEPOL está su presidente Nicolás Pacheco está bueno ya el presidente de ASO PROCO el doctor Fernando Villamizar quien nos acaba de dar también una interesante ponencia y también nos acompañan personalidades diplomáticas como el señor Freddy Kurovsky quien dice buenos días es Freddy Kurovsky quien es cónsul general de Noruega y Finlandia en Venezuela está escuchando esta interesante ponencia el profesor Werner Gutiérrez que está también allí atento adelante profesor Norberto bueno sí muchísimas gracias a Javier Oropesa por su participación un saludo allá a esas tierras larense por allá por Carola y entonces son las productoras que se unen también a este foro virtual y esta es la ventaja de lo que les decía esta oportunidad de este cuarto poder comunicacional que son las redes es una bendición y la podemos utilizar para eso qué bueno y vamos a continuar agradeciendo una vez que le hemos agradecido a Javier Oropesa por ese resumen tan completo que ha hecho del del evento de la leche de la semana pasada el día 6 de octubre vamos a continuar ahora con la participación de Javier Nicolás 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 Pacheco él es el presidente de Asocenopor 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 entonces él nos va a hablar sobre la economía colaborativa y su importancia en el negocio ganadero y el consumo entonces igual le pedimos a Nicolás que ya le vamos a abrir el micrófono el asistió le abre el micrófono para que ella pueda no sé si si va a compartir una presentación o lo va a hacer directamente no ha informado ¿verdad? Buenos días Adelante Sí, buenos días Bueno, gracias al gracias Norberto gracias al profesor Warner por la oportunidad de la invitación y bueno gracias a todos los compañeros por compartir este rato con nosotros efectivamente Norberto es Asocenepor esa es la la asociación venezolana de criadores de ganado Cenepor Cenepor es una raza se llama Cenepor es originaria de San Croacia de una isla del Caribe y la asociación tiene ya en Venezuela 21 años no tenemos tantos tantos años como los que estamos agasajando hoy pero bueno ahí tenemos ya un tiempo caminando pues en esa en esa ruta de la mejora genética de la ganadería venezolana bueno sin embargo el tema que que me compete hoy es un poco cuando conversé con el profesor Werner era hablar sobre la diversificación o las alternativas que podemos tener en Venezuela en esta época en que estamos viendo algunos cambios cambios importantes que a lo mejor muchos no lo ven o muchos todavía se quedan un poco anclados al pasado o a lo que se hizo o a lo que no se hizo yo soy muy pragmático muy de hecho a veces hay muchos analistas que siempre hablan de lo obvio repiten lo obvio lo que todos vemos pero hay que ver un poco más allá lo que no se ve y muy muy oportuno ahora que Javier estaba conversando sobre el tema de la leche el tema de la leche bueno es un tema de larga data en la historia venezolana de siglos de altos y bajos desde importaciones que se hicieron a lo mejor en los 80 de vacas de Nueva Zelanda hemos pasado por épocas de subsidios por épocas de competencias leales de precios pero hay una realidad que tenemos que ver hoy día la economía venezolana es una economía que está bastante golpeada y es una economía muy pequeña hoy día es muy pequeña entonces tenemos que tener en mente la palabra competitividad o sea no se trata de que el costo nuestro sea tal o que el precio que nosotros pretendamos es tal sino que se trata de ser competitivo y hay una gran oportunidad y una manera de ser competitivo es a través de las integraciones y estas integraciones bueno tienen mucho pie en el tema de la economía colaborativa o economía compartida porque de esa manera se pueden compartir activos que a lo mejor hay alguna agroindustria que está trabajando el 30% de su capacidad y resulta que no tiene materia prima entonces valdría la pena con los productores hacer algún tipo de alianza con la agroindustria para participar en el precio final de esa leche que siempre es la queja porque la leche en el anaquel vale tanto si a mí como productor me pagan una cantidad muy inferior entonces bueno vamos a participar en conjunto en ese precio final pero siempre va a haber que buscar alianzas y algunas alternativas pues son fórmulas novedosas que seguramente no han escuchado o que la gente no lo ve sino siempre no se plantea bueno mi costo es tal y me tienen que pagar tal y hay que buscar otra vía porque estamos viendo que Venezuela va enrumbada hacia una economía de mercado una economía de mercado pero yo le pongo otra coletilla era un mercado africanizado o sea no es una economía de mercado de país desarrollado no es una economía de mercado donde hay recursos no es una economía de mercado donde hay acceso a bienes y servicios sino que es una economía de mercado donde hay muchas limitaciones pero al final mercado significa un lugar donde hay oferentes y demandantes y esos oferentes y demandantes son los que imponen el precio no lo impone el Estado la economía colaborativa es muy vieja sin embargo ha tenido ahora mucho auge a raíz del desarrollo tecnológico porque permite unir a las personas y en cierta manera eso acerca mucho al consumidor directamente con el productor eso requiere cambios de estrategia eso requiere abordar otros temas tecnológicos pero hay esas oportunidades ahí creo yo que se puede dar un gran salto pues de ayuda al productor venezolano en el campo nosotros en ASOCENEPOL desde iniciamos en mi gestión estamos desarrollando un programa para certificar carne carne SENEPOL ASOCENEPOL antes se encargaba simplemente del programa de mejoramiento genético donde nosotros certificábamos la pureza racial de los animales de acuerdo a todo su peligro entonces con el programa de certificación de carne con el programa de certificación de carne nosotros buscamos acercarnos al consumidor final a través de un programa de trazabilidad con la trazabilidad nosotros garantizamos transparencia garantizamos inocuidad y además buscamos agregarle valor al producto final que es de lo que se trata hoy en día de salir un poco del commodity de que no seamos unos simples productores de commodity sino dar algún valor añadido a nuestro producto a nuestro trabajo y vender además la experiencia y dar a conocer también un poco lo que es el trabajo del campo a la gente de la ciudad ¿por qué? porque hemos sido un país que ha vivido muchos años de subsidio la gente se ha mal acostumbrado a que los alimentos están en el supermercado y asumen de manera automática como que eso tiene que ser muy barato o regalado entonces siempre se lleva al terreno político que si la carne está cara que si la leche está cara pero nadie entiende en realidad cuál es el proceso productivo de ese producto entonces un poco la invitación es a esto pues a abordar otras estrategias otras alternativas que nos acerquen del productor al consumidor el consumidor al final va a ser nuestro aliado hoy día en esta nueva realidad que tenemos una realidad donde ya no hay financiamientos bancarios una realidad donde no tenemos ningún tipo de subsidio pero una realidad donde se nos impone la competitividad porque si nos descuidamos van a empezar a ingresar productos importados y esos productos importados pueden ser más baratos que nuestros productos nacionales entonces ahí es donde tenemos que poner el foco en la competitividad en cómo mejorar nuestras estructuras cómo mejorar nuestra escala de producción y cómo aportar valor añadido a nuestra producción ese es el elemento hoy día rescatar porque siempre vamos a tener esa competencia una vez que estemos pues abiertos a la posibilidad de importaciones este bueno poco más poco menos era un poco la reflexión que quería traer hoy a colación pues a esta charla bueno muchísimas gracias a Nicolás Pacheco de Asocenepol Asocenepol sí por fin tengo muchos problemas siempre para los acrósticos y todo lo que son este tipo de palabras pero bueno muchísimas gracias en verdad por esta porque hay algunas preguntas que ya están formulando por el chat oíste sí qué dices tú hay gente Nicolás qué ibas a decir adelante Nicolás hay gente que no conoce la raza cenepol y me y me han dicho cenepol suena a cenepol suena a policía porque no conocen la raza cenepol eso suena a policía entonces yo yo les explico no cenepol es una raza de ganado vacuno sería muy interesante este amigo Nicolás bueno para que por supuesto todos los interesados podamos conocer un poco más sobre esa raza y sobre todas esas interesantes propuestas que ustedes como como gremio están ofreciéndole por supuesto a todos sus agremiados y la posibilidad de que pueda alcanzar a muchas más personas sería interesante saber dónde están ustedes ubicados sus redes sociales también para que las personas puedan ingresar y por supuesto ponerse en contacto con ustedes y podamos seguir profundizando la la interacción gremial que es lo que nos va a hacer fuertes en Venezuela claro si la sede Asocenepol está en Caracas nuestras redes sociales en Instagram tenemos una cuenta que se llama Asocenepol BZLA y la página web se llama Asocenepol Venezuela hay asociaciones en Epo en muchas partes del mundo porque la raza originalmente viene de esa isla del Caribe que se llama San Croato pero eso es territorio norteamericano o sea políticamente la raza se puede decir que es norteamericana de Estados Unidos entonces hay como una asociación regente que fue la que inició que era la asociación de ganado CENEPOL de los Estados Unidos y hay asociaciones en Brasil en Bolivia Paraguay Argentina Uruguay hoy día está teniendo mucho auge el CENEPOL en Sudamérica en Uruguay en Argentina países que son potencias productoras de carne porque la raza CENEPOL tiene una bondad en su carne que es una carne que tiene terneza es un animal que es precoz y eso es lo que le da la fortaleza pues la bondad a su carne ok excelente ¿tienen capítulos en los distintos estados? no la sede está en Caracas pero si hay criadores a nivel nacional de hecho Javier está con nosotros Javier Oropesa que está en Carora ok excelente bueno les recordamos muchas gracias Nicolás un fraterno abrazo y bueno les recordamos a todos los participantes que tengan a bien formular preguntas al final de las ponencias está el módulo de preguntas y respuestas que va a tener 30 minutos y bueno por el chat pueden formularse las preguntas y bueno en ese momento pues los los ponentes van a tener la gentileza por supuesto de responder la pregunta Rato yo creo que vamos a irnos con Werner que ya aparentemente solucionó el problema y me dice que está ya le espera que le des ingreso en la sala no sé si ya lo ya ya le ingresó ok perfecto adelante profesor Werner buenos días si me escuchan si muy bien ok perfecto bueno primero que todo obviamente tenemos que comenzar por por darle gracias a Dios de esta reunión y darle unas palabras cortas a los homenajeados hoy que es la unión de ganaderos y agricultores del municipio Varal institución que cumplió 49 años en días pasados y esa asociación a ese municipio me une nexos hasta sentimentales porque ahí me inicié yo como profesional de la ciencia del agro fue mi primer trabajo en el municipio Varal de modo que lo conozco bastante bien y a lo largo de los años he tenido la oportunidad de seguir manteniendo esa relación siempre debo recordar aquel ejemplo de unidad que nos dio José Mascareño Francisco Gélvez y Onésimo Prado cuando fusionaron las dos asociaciones yo creo que eso es un ejemplo que en aquel entonces lo comentaba que nos habían dado un ejemplo a toda Venezuela y hoy es momento que debemos rescatarlo por supuesto enaltecer ese trabajo que hace Ugadeva conozco la realidad del municipio y parte de mis palabras hoy a pesar de que siempre son muy optimistas muy cargadas de energía y de positivismo no significa que yo no conozca la realidad que viven todos nuestros ganaderos al contrario la conozco la vivo de cerca siempre estamos pendientes de buscar soluciones en la medida de lo posible pero a pesar de ello y es parte de lo que les quisiera hablar y de lo que habló ya Fernando Villamizar de lo que habló Javier Oropesa de lo que habló Nicolás Pacheco de lo que ojalá nos permita hablar también Humberto Alvarado escucharlo no sé si la tecnología finalmente no lo va a permitir pero son esas grandes cosas que están haciendo los ganaderos en Venezuela que le hacen a uno estar plenamente convencido que no es que nosotros vamos a salir de la crisis es que ya nosotros desde hace años estamos saliendo de la crisis yo hoy tengo que recordarles que en el 2007 2006 aproximadamente yo en mis escritos le advertí a Venezuela hacia donde nos dirigíamos nosotros como nación en el tema de producción y consumo de alimentos recuerdo en aquel entonces que los supermercados estaban llenos de comida abarrotados de comida recuerdo que en aquel entonces los ganaderos los agricultores todavía recibían créditos recibían tractores todavía recibían oportunidades teníamos problemas ya de confiscación de tierra teníamos problemas de controles de precios ya se venía viendo lo que iba a ser el modelo agrícola político económico venezolano y en ese entonces lo advertí yo recuerdo que yo iba a entrevistas de televisión y la gente me miraba y pensaba que yo estaba loco por lo que estaba diciendo que iba a pasar en Venezuela lastimosamente en el 2010 se produce el segundo punto de inflexión en Venezuela y con la toma de agroisleña se termina de enterrar lo que es la agricultura y la ganadería en Venezuela y de ahí para acá no hemos vuelto a tener un año positivo pero en aquel entonces le dije las cosas malas que iban a pasar y yo desde el año 2012-2013 les vengo diciendo a Venezuela que la agricultura y la ganadería en Venezuela se está reinventando el agricultor y el ganadero venezolano se dio cuenta que el Estado lo dejó solo que el Estado inclusive se convierte en un obstáculo para su actividad y está aprendiendo todos los días a superar limitaciones y fallas y está aprendiendo a mantenerse de pie si ustedes se ponen a mirar a su alrededor y se lo decía a Fede Cámara recuerdo hace dos o tres años en una asamblea anual en una conferencia yo les decía el único sector de la economía venezolana que se va a mantener de pie es el sector productor de alimentos dirija las inversiones hacia esos sectores y la historia me volvió a dar la razón y fíjense en esta pandemia qué sector económico de la sociedad venezolana está de pie solamente el productor de alimentos y está de pie no solamente por la valentía el compromiso el coraje la dedicación la tradición es una forma de vida está de pie también porque sabe que el país necesita en estos momentos más que nunca al sector productor de alimentos el país perdió toda posibilidad de importar alimentos y los alimentos que están llegando los anaqueles venezolanos son los producidos por los agricultores y ganaderos venezolanos entonces no podemos permitirnos no podemos darnos en este momento así las dificultades se hayan agrandado porque es obvio el tema combustible el tema electricidad realmente es muy difícil para el productor poder resolverlo pero sin embargo a pesar de ello el tema eléctrico lo estaban resolviendo con plantas eléctricas y el tema combustible se ha sido testigo ha sido partícipe de diversas reuniones que se han estado dando para que el sector productor de alimentos en Venezuela se convierta también en un ente que solucione el tema combustible o sea el productor venezolano hasta en esto está diciéndole al Estado si tú no lo puedes resolver déjame a mí que yo lo resuelva eso está pasando en estos momentos en Venezuela entonces es importante que hoy más que nunca miremos a nuestro alrededor y nos detengamos por un momentico nos apartemos del discurso negativo nos apartemos de las dificultades nos apartemos de las limitaciones y nos concentremos en las grandes cosas que están haciendo imagínense ustedes que un sector agropecuario como el nuestro en este momento en el momento más difícil de la historia de las últimas seis décadas este sector se dio el lujo de reunir por primera vez los productores de leche de Venezuela en una asamblea y no solamente que se dio ojalá y lo hubiese hecho en un salón y lo hubiera reunido no es que venció todas separaciones físicas todas separaciones y se unió a la tecnología y dio un paso que ni siquiera las universidades venezolanas lo han dado o sea el sector ganadero yo creo que todavía no ha visto el gran paso que dio Javier Oropesa y José y Carlos González y Carlos Rumbos allá José Boscan José Boscan todavía no se han dado el no se han detenido el sector ganadero a ver el gran paso que dieron y eso a ellos hoy les quiero también dedicar unos minutitos no dejemos no permitamos a pesar de las diferencias que se están dando ahí en estos momentos de criterio no permitamos que lo que se logró este por alguna circunstancia se pierda no las diferencias vamos a unificar un solo criterio porque el país entero la economía entera venezolana está pendiente de ese gran paso que dieron los ganaderos nos dieron un ejemplo a todo el país le dieron un ejemplo inclusive repito hasta la universidad venezolana que en los momentos que más el país la necesita lastimosamente yo tengo que decir que la universidad venezolana no está ocupando el espacio que la sociedad espera de ella y ustedes los ganaderos lo están haciendo y Fedenaga están en estos momentos dando pasos importantes hacia el tema de las tosas me consta porque he estado he tenido el privilegio de acompañarlo en reuniones pero no es solamente eso sino que están pensando en exportar seriamente como se debe hacer y uno escucha a Socenepol y uno escucha a la gente los caprines los ovinos cada sábado uno en el programa Campo Café y Ciudad tenemos la oportunidad de conocer tantos ejemplos de cosas buenas que se está haciendo desde el sector entonces uno se dice ¿por qué me voy a rendir? ¿por qué me voy a sentir con pesimismo? ¿por qué voy a pensar que Venezuela no va a poder con esto? no nos hemos detenido como debemos detenernos a mirar alrededor y decir no es que Venezuela va a resurgir es que ya Venezuela está resurgiendo lo que pasa es que a veces le damos más importancia a las cosas negativas a las dificultades a los obstáculos que sí los hay que sí los conozco que podemos hacer un programa especialmente para eso pero que no tendría sentido lo que tenemos que buscar es soluciones y entonces ahí les digo algo a la gente particularmente el municipio Varal ustedes están parados sobre uno de los tesoros agrícolas de Venezuela y ganadero que es la planicie del río Motatán esa zona la conozco bien son 100.000 hectáreas de los mejores suelos de Venezuela y del mundo con un recurso hídrico excepcional con un recurso de aguas subterráneas excepcionales ojalá y yo tuviese la oportunidad de tener un pedacito de tierra en ese tesoro yo sé que la vida me va a dar la oportunidad de tenerlo pero ustedes solamente el hecho de tener fincas en esa zona tan privilegiada geográficamente tan bien ubicada con contactos con Trujillo con contactos con Lara con contactos evidentemente con el Zulia con salida hacia el lago de Maracaibo ustedes están parados sobre un tesoro no renuncien a ese tesoro y ahora vamos con esto hay que uno de los consejos que les doy a todos los gremios agropecuarios a los cuales tengo la oportunidad de acompañar hay que trabajar con más ahínco con más fuerza con más energía con más compromiso en visibilizar al sector agropecuario venezolano nunca antes la sociedad venezolana como ahora está tan pendiente del sector agropecuario nunca antes el venezolano había internalizado tanto como ahora la importancia que significa que los hombres y las mujeres en los campos venezolanos no dejen de cumplir su labor porque imagínense ustedes la tragedia que hay en Venezuela ahorita con la alimentación con el sector agropecuario ahí de pie como estaba luchando batallando imagínense un escenario por un momentico que ese sector agropecuario se detuviese por completo a dónde y de qué se va a alimentar Venezuela entonces por primera vez el venezolano desde hace varios años cuando buscó en el anaquel la harina de maíz no la consiguió dijo entendió de dónde salía la harina de maíz y por primera vez el venezolano hoy en día se está diciendo el sector agropecuario es fundamental es lo único que está de pie en Venezuela con todas las dificultades pero es el único el sector productor de alimentos entonces sintámonos orgullosos de eso alimentemos el compromiso con Venezuela alimentemos el optimismo con Venezuela y recuerden otra cosa que lo dije hace algunos años lo dije hace aproximadamente seis años Venezuela dejó de ser un país petrolero ahí en Baral por cierto está el sumaque el primer pozo venezolano Venezuela ya dejó de ser un país petrolero no hay oportunidad alguna técnica y financiera de lograr recuperar la producción de petróleo para poder sostener la agricultura en Venezuela Venezuela pasó ya a depender de lo que se produzca en sus campos fijémonos en el modelo brasileño en el modelo argentino en el modelo europeo tenemos que mirar hacia esos mercados ese es el otro paso que tenemos que dar lo que está haciendo Azucenepol programas de certificación lo que está haciendo Azoproco Azoproco nos ha mostrado el camino nos ha dicho y ha llevado el camarón venezolano a China lo ha llevado a Europa lo ha llevado a Estados Unidos con las mejores condiciones las certificaciones ya nos mostraron el camino ya sabemos cuál es el camino a andar lo que tenemos es que continuar lo que tenemos es que no perder el foco lo que tenemos es que no perder la esperanza y todos los días recordar esto que les estoy diciendo el único sector económico de Venezuela que se mantiene de pie que se ha reinventado Venezuela tuvo 50 años tratando de producir soya casualmente en este momento en la peor crisis económica de Venezuela los productores de portuguesa y de oriente están produciendo soya lo lograron dieron el paso se unieron tecnología unidad sacrificio esfuerzo y sin combustible en este momento se está cosechando soya venezolana y nosotros llegamos a depender casi en el 100% de la soya importada ejemplos entonces nos sobran mi consejo definitivamente ser creativos ser innovadores ser organizados mantener la unidad de los gremios indispensable Paul Márquez tiene hoy en día en sus manos la oportunidad de dar la transformación definitiva que viene impulsando Gerardo Armando y todo lo que lo antecedieron a los gremios zulianos y llevar al gremio zuliano a ser modelo para Venezuela a Paul le corresponderá ahora dar la noticia no me corresponde a mí de un gran paso que se acaba de dar pero nosotros tenemos la oportunidad de adaptarnos a los nuevos tiempos de dar brincar hacia el futuro no podemos recuperar el tiempo perdido entonces para eso es obligatoriamente la unidad de los gremios el fortalecimiento de las asociaciones base adelante Ugadeva Ugadeva tiene un papel importante que cumplir les repito ustedes están parados sobre una de las regiones con más potencial de producción de alimentos en Venezuela yo ahí sembré soya sembré girasol sembré jonjolí por supuesto musácea sembré raíces ahí eso es un tesoro que ustedes tienen y por supuesto su ganadería esa ganadería que se ha modernizado y que debe seguir modernizando así que de verdad que un orgullo haber escuchado hoy a estos compañeros a Javier a Fernando a Nicolás ojalá que podamos escuchar a Humberto que en el tema de uvinos es infinito lo que se está haciendo en Venezuela yo sé que hay en Baral ya hay pasos importantes entre ellos Francisco Gelbe con su genética que ha estado trabajando pero definitivamente reuniones como esta Paul Gerardo Norberto han hecho un excelente trabajo moderación Fegalago gracias por la plataforma Campo Café y Ciudad seguirá abriendo y sirviendo de espacios de encuentro y de soluciones a Venezuela esa es nuestra labor nuestro objetivo nuestra meta y de verdad que felicitaciones a todos y ojalá que las preguntas nos ayuden a nutrir esto ahí tenemos las otras asociaciones bases esto tenemos que hacerlo con cada una de las asociaciones bases ojalá siga Ugabi o siga Agadema o siga Ganaco o siga por allá Agasur tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo de descansar no tenemos tiempo de pensar en rendirnos no tenemos tiempo de ponernos tristes Venezuela está mirando en estos momentos con esperanza y con fe a su sector agropecuario muchas gracias Amén Muchísimas gracias profesor Werner Gutiérrez Gerardo tiene el micrófono apagado excelente profesor de verdad que bueno esto fue un banquete positivo el que nos acaba de brindar usted con esa visión propositiva que nos invita por supuesto a salir de de ese de ese letargo o de ese adormecimiento que muchas veces puede arroparnos por supuesto que no escapamos de esta realidad porque bueno estamos en este país estamos en esta nave en este barco en que todos tenemos no solamente la obligación sino que tenemos el compromiso de remar en el sentido de llevarlo a puerto firme para lograr sobre todo los objetivos institucionales los objetivos gremiales y bueno la invitación que usted hace a todas las asociaciones bases a seguir apuntalando el trabajo conjunto entre desde sus productores bases desde sus juntas directivas que hoy por cierto debemos de hacer un especial reconocimiento a todas esas asociaciones bases no solamente Zuliana sino otras asociaciones en el resto del país que están renovando sus liderazgos renovando sus juntas directivas apuntando y diciéndonos cuál es el camino el camino para solventar para resolver para proponer verdaderamente es el camino institucional y de verdad que muy cónsono con el mensaje que usted le está compartiendo hoy a todos esos productores agropecuarios y distinguidísima audiencia que hoy tenemos el placer de ver acá reunidas bueno enfocados en hacer como dice nuestra federación Fegalago haciendo la ganadería posible entre todos lo vamos a lograr vamos a seguir fortaleciendo las bases y bueno sobre todo con el tema de nuestras luchas reivindicativas en el tema de la producción láctea la producción cárnica bueno vamos a seguir profundizando en ese sentido profesor agradecido usted ha sido parte fundamental también ha estado presente en todas esas luchas que adelanta Ugadeva a quien nuevamente hoy reiteramos felicitaciones por ese cuadragésimo noveno aniversario que no ha sido fácil se dice muy rápido pero vivirlo y lucharlo realmente es toda una vida a nosotros a ustedes toda nuestra admiración y nuestro respeto y bueno un gran ejemplo para seguir adelante tenemos seguidamente la presentación que queda pendiente el profesor Norberto que es la de el señor Norberto Alvarado pero en este momento nos notifica nos informa que no ha sido posible si él estaba trasladándose a una a otra zona donde pueda conectarse porque bueno aparentemente donde él está hay muchas y severas dificultades de energía eléctrica como bueno muchas zonas donde todos estamos pero bueno vamos a seguir a la espera mientras tanto bueno seguimos vamos a darle inicio a la sesión de preguntas Gerardo para que la gente tenga me parece muy bien que les parece podemos ir leyendo las preguntas que han colgado en el chat podemos hacer alguna consideración a ver bueno saludos a todos esos productores de distintas zonas incluso de otras partes del mundo hay gente de Colombia de Panamá de Estados Unidos que está formando parte de esta audiencia buenos días a todos un honor tener esta oportunidad compartir con ustedes el saludo es al señor al ingeniero Antonio Ojeda quien está presente el señor Ángel Rincón quien es director del comité ejecutivo de Fedenaga bienvenido tenemos el doctor Jorge Núñez director de Fegal Lago y vicepresidente de Fede Cámara Zulia buenos días estimados productores agropecuarios y dirigentes gremiales del Zulia y del resto del país felicitaciones a Ugadeva por esta iniciativa en el marco de su 49 aniversario éxitos y sigamos adelante apostando a la Venezuela posible el señor Argenis Urdaneta felicitaciones a Ugadeva en su 49 aniversario son muchos los antecesores que trabajaron y dedicaron su tiempo para tener la asociación que se tiene hoy Antonio Argenis Antonio Urdaneta el señor José Boscán José Carlos Boscán felicitaciones a Ugadeva y bienvenido a la nueva era virtual del sector agropecuario ingeniero José Carlos Boscán Hernández y los esperamos a todos los asociados se incorporen a la gran familia de productores de leche de Venezuela el canal de comunicación de todos los productores lácteos de Venezuela aprovechamos bueno esta es una sin duda una magnífica oportunidad de poder aglutinar toda esa toda esa lucha que viene adelantando desde décadas el gremio ganadero venezolano y es una excelente y fabulosa oportunidad para de una vez ir apuntando en la cristalización de esa de ese brazo de nuestra federación nacional de ganaderos de Venezuela FEDENAGA en acompañar la lucha de los productores agropecuarios lácteos con la creación muy seguramente de lo que debe ser el consejo venezolano de la leche come leche al igual que el consejo venezolano de la carne come carne pues representa el bastión de la producción de leche y de la producción de carne y vamos por supuesto entre todos a seguir remando y apuntando en ese sentido saludos el señor si le damos la oportunidad a los participantes que si quieren formular preguntas pueden tener la opción de levantar la mano y le abrimos el micrófono excelente muy bien los que deseen participar hacer preguntas busquen abajo en la barra de zoom donde dice participante usted le da clic ahí se para allí y le da clic y le va a dar una opción que aparece a la derecha de su dispositivo y ahí hay una opción que dice levantar la mano por allí usted puede pulsar allí levantar la mano y Gerardo va a ver una manito azul que se va a levantar correcto como lo acaba de hacer Moisés creo Moisés Martínez adelante ok adelante adelante ingeniero Moisés Martínez nos escucha buenos días y saludos a todos y felicito por supuesto a la asociación de ganaderos de Varal a Fegalago el campo café ciudad y Fedenaga por la iniciativa de poder reflexionar sobre todos estos temas de importancia mis preguntas serían dos preguntas una a los exponentes principalmente el de asociación de Nepal si nos puede referir alguna experiencia positiva colaborativa de integración este en el sector lácteo en otro sector en el país que pudiera referirnos que esté funcionando en este momento ya sea a nivel nacional o internacional puede ser en el sector lácteo preferiblemente o en cualquier sector que él conozca y otra pregunta abierta para los ponentes muchas veces hacemos referencia a la parte de los de los costos los gastos lo que es la parte financiera y yo siempre digo que una estructura de costos no es más que un patrón tecnológico de producción también como profesor de la facultad de agronomía tenía ese debate allí con mis alumnos mis colegas profesores porque primero uno expresa un patrón tecnológico y eso lo multiplica por un precio unitario y al final te va a dar unos costos de producción entonces yo considero que debe existir un o pregunto pues a los ponentes que opinan sobre un cambio de paradigma tecnológico en la agricultura en general y en la ganadería en específico de leche sobre cuáles son los elementos que deberíamos incluir por ejemplo un animal no se puede mantener sano ni reproductivamente activo si no está bien alimentado y de dónde van a salir esas fuentes alimenticias y cómo vamos a alimentar los animales si no producimos la parte vegetal y cómo la vamos a abonar entonces serían esas dos inquietudes adelante ok excelente profesor bueno la primera pregunta para el señor Nicolás Pacheco sé si se nos escucha señor Nicolás si escucho perfectamente esa pregunta es bien interesante pero algo compleja compleja por el país donde estamos para responderla hay que pasearse por varias situaciones experiencias si hay claro la más evidente y más conocida creo que la conocemos todos los que estamos acá es Fonterra en Nueva Zelanda esa es la mayor productora de leche a nivel mundial y los dueños son los productores de hecho es una cooperativa sin embargo a lo mejor aquí muchos no manejan el concepto de cooperativa porque el concepto que se maneja es el de la neolengua política que se intentó implementar por leyes de manera obligatoria y siempre disfrazado con subsidio yo tengo experiencia particularmente en España formo parte de un consejo regulador de vino pero eso es otro tema que no viene acá el tema de leche y esa experiencia es un poco lo que yo quiero repetir acá en Azucenepol las uniones tienen que nacer de la iniciativa privada de la libertad individual de la gente cada quien se une y busca cómo solucionar sus problemas no porque venga un estado a imponerlo y a decir por una ley que los latinos tenemos esa mala costumbre de pretender que todo se soluciona con una ley a solventar un problema de manera que visto que el estado hoy día está abocado a otros problemas y estamos en una transición donde ya estamos dejando de ver un papa estado los particulares cada uno tenemos que ver cómo buscamos nuestras soluciones a nuestros problemas eso por un lado por otro lado el profesor mencionó algo muy clave la alimentación entonces aquí viene un tema que a lo mejor voy a poner el dedo en la llaga Venezuela realmente es competitiva para producir leche en mi criterio no lo somos competitivos para producir leche entonces tenemos que usar razas adaptadas pero obviamente esas razas adaptadas van a bajar lo que es la productividad individual por animal a mí me gusta trabajar con productividad por hectárea no por animal ¿por qué por hectárea? porque en el trópico nuestra verdadera ventaja competitiva y comparativa es que podemos producir pasto todo el año porque tenemos sol abundante y el sol con el agua hace la fotosíntesis y produce el pasto que alimenta los bovinos entonces me dirán es que el pasto no es suficiente para alimentar al bovino efectivamente y si tienes un bovino de alta producción menos suficiente va a ser entonces tenemos que conocer en verdad cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras ventajas competitivas para abocarnos a eso teniendo eso claro en Venezuela y la estrategia en Venezuela la estrategia en Venezuela como digo yo yo tengo un lema ya antes el sector industrial de la industria láctea vivía de subsidios ¿por qué? porque estaba Cadivi o en su época Recadi o como lo dije cuando hice mi intervención en los últimos 100 años siempre hemos estado en esos idas y venidas entonces es más barato importar una leche para procesarla y por otro lado los productores agropecuarios como yo que soy ganadero hemos tenido subsidios o financiamientos económicos y así toriamos el vendaval ahora ¿qué se impone? integrarnos entre los dos buscar maneras de hablar con las plantas procesadoras o con la gente que procesa la industria láctea y ver cómo nosotros nos acercamos a ese consumidor final para tener una participación en ese precio final esa es mi experiencia en el mundo hay muchísimas en Venezuela bueno tenemos que crearla tenemos que crearla tenemos que buscar mirar los problemas con otra óptica con otra visión este no es el mismo país esto es una economía muy pequeña hoy día muy muy pequeña si tenemos un plátano y lo picamos en cinco pedacitos hoy tenemos un solo pedacito de esos cinco para que más o menos tengan una una idea de la magnitud de la reducción que tenemos en la economía venezolana como tamaño de mercado entonces tenemos que adaptarnos a esa situación muchas gracias Nicolás y al profesor Moisés Martínez también por su pregunta y a Nicolás Pacheco por esa excelente respuesta tan tan pedagógica y tan completa creo Gerard es importante recordarle a todos los que están como participantes en este foro virtual que el mismo va a estar colgado en el canal YouTube de Campo Café y Ciudad como igual está también ya colgado lo que fue la asamblea de los productores de leche ya está también en el en el canal YouTube de Campo Café y Ciudad se suscriben allí y vamos a colgar también este foro virtual va a estar allí disponible para que todo el que no pudo conectarse o que tuvo problemas de conectividad pueda tener acceso a esta información esta es otra ventaja también que nos da la tecnología excelente profesor ese enlace una vez que culmine la reunión cuando se suba al canal de YouTube el enlace lo vamos a compartir por todos todas nuestras redes institucionales nuestros grupos de productores y los órganos y medios informativos de nuestras federaciones tanto regional como nacional tenemos la siguiente inquietud el doctor Manuel Cipriano Heredia expresidente de FEDENAGA con la mano levantada vamos a darle participación tiene una pregunta una inquietud adelante doctor Manuel Cipriano Heredia muy buenos muy buenos días todavía con mucha alegría de verdad en primer lugar hay que darle gracias a Dios por permitirnos estar acá presentes por tener una nueva vida y por estar saludables en segundo lugar quiero felicitar a toda la junta directiva empezando por su presidente Onésimo por los 49 años de Ugadeva como decía el profesor Werner es una tierra privilegiada tienen alrededor de 100.000 hectáreas en el área del río Motatán que las hace uno de los mejores suelos y disponibilidad de agua del país eso pues aparte de su situación estratégica casi en esa pata de gallina que forma los estados Zulia Trujillo y Lara en tercer lugar quiero felicitar a todos los ponentes quiero decirles que ha sido muy efectivo la concurrencia y sobre todo la participación en este foro agropecuario nosotros necesitamos hacer muchísimos más foros de esto porque ahora que tenemos más tiempo en nuestras casas y tenemos a disposición nuevos programas telemáticos como este de Zoom pues es importantísimo que podamos hacerlo cuando cuando tengamos la voluntad y el derecho quiero también felicitar a todos los productores de leche del país por esa iniciativa de agruparse de hacerse y nosotros sugerimos como lo dijo Gerardo de que así como hay un consejo venezolano de la carne con becar pues debería haber un consejo venezolano de la leche que esté adscrito a la Federación Nacional de Ganadero Venezuela y ese consejo se llama con be leche quiero aprovechar este escenario Gerardo para poner a disposición de todos ustedes Javier a Humberto Carmona a Boscan a todos los nombres o sea los apartados de cuatro redes de tres redes sociales y del correo de gmail que se llama con be leche arroba gmail.com se llama arroba con be leche en twitter se llama arroba con be leche en instagram y se llama con be leche con be leche en facebook yo tengo yo aparté ese nombre lo tengo guardado ya nadie puede entrar ya nadie lo puede utilizar y por supuesto está a disposición de nuestra organización gremiana simplemente pues sería cuestión ya le pedí el teléfono a Javier Oropesa para ponerme de acuerdo con él y yo les puedo dar toda la información las claves para que ya de una vez lo empiecen a manejar pero eso es una contribución que hacemos los ganaderos de varina y por supuesto en condición de expresidente de la federación nacional de ganaderos de venezuela y yo también quiero gerardo aprovechar para dar un tubazo se lo voy a dar a nuestro querido amigo armando porque no está presente si estuviera presente lo dejaba para que lo dijera y es que el día viernes tuvimos una reunión de un comité ejecutivo de Fedenaga donde participamos la comisión electoral nacional de Fedenaga yo soy el presidente de esa comisión junto con Mario José Oropesa de Asocrica y junto a a Drúbal Guerrero de la asociación de productores agropecuarios de Socopó Asogazo y donde discutimos pues la fecha de la realización de la 56 asamblea anual de Fedenaga que se va a realizar el día 27 de noviembre viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde a través de estos medios de comunicación a través de estos medios de difusión yo creo pues que eso es un como tú hablabas Gerardo de que felicitabas a toda la a Fegalago por su por su designación por su elección y muchas otras asociaciones pues la Federación Nacional de Ganaderos Venezuela con ese espíritu democrático con ese espíritu de trabajo conjunto gremial y de renovación pues el próximo 27 de noviembre va a realizar su 56 asamblea anual de Fedenaga vía Zoom y los invito a todos los presidentes asociaciones a que se pongan al día con la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela y sobre todo que participe ese día tenemos los delegados que son bueno cada asociación que esté activa y solvente con la Federación pues tendrá derecho a participar parte mira yo coincido contigo hay tantas cosas por hacer por eso yo decía es que no tenemos tiempo de descansar no tenemos tiempo ni de siquiera de permitirnos sentarnos a lamentarnos por lo que está mal y cuando yo sugiero que tomemos ejemplos de otros modelos yo estoy de acuerdo contigo conocemos las diferencias solamente la diferencia del tema gobernanza que hay en Brasil jamás ni nunca se parece al nuestro Argentina va por pasos que ojalá que no continúen porque creo que van por muy malos pasos su política pero tomemos de cada país lo que podamos aplicar y sobre todo hagamos alianzas a nivel internacional por eso es que yo sugiero obviamente yo soy asesor de Fedenaga asesor de Fegalago lo cual me honra y sugiero acciones una de esas acciones es que cuando yo hablo de modernizar la estructura de Fedenaga modernizar la estructura de Fegalago es precisamente lo que tú estás tratando de mostrar es cuáles estructuras dentro de las ya existentes pueden servir de puente para esas alianzas para esas nuevas oportunidades para esas nuevas formas de hacer negocios que el mundo entero no es solamente el caso venezolano que el mundo entero ha abierto y va a ver abrir en los próximos años a raíz de toda esta pandemia coincido contigo por eso es que nosotros desde nuestro humilde espacio que es Campo Café Ciudad Los Sábados tratamos de servir de puntos de encuentro pero es que hacen falta muchos puntos de encuentro por ahí está Antonio Ojeda con Brújula Azuliana que ha tratado también de impulsar conversatorio yo siempre he dicho ninguna iniciativa es competencia de otra no sigamos sumando a Fedenaga en este caso el sector ganadero le corresponde convertirse quizás en el líder que busque canalizar esas iniciativas y a eso es a lo que yo me refiero de modernizar sus estructuras a los ciudadanos a los que estamos aportando no habitantes sino ciudadanos nos corresponde ayudar impulsar a que estos gremios asociaciones bases federaciones regionales y las federaciones nacionales con nuestros aportes ayudemos a esos cambios de paradigma a esos cambios de estructura a esos cambios de visiones a esa preparación de esos gremios para la nueva Venezuela que están haciendo repito no es que van a hacer es que están haciendo pero yo comparto tu inquietud muy bien Werner ¿me escuchas? ¿aló? Sí, yo te escucho Ok Bueno, quizás también con lo que decía Javier Primera es que no es que vamos a copiarnos o a buscar cosas allá sino que ver de lo que ya existe como tú has explicado y qué cosas se pueden tomar positivas de eso eso no es malo al contrario y no hay yo creo que con esto Gerardo cerramos la participación de preguntas si no hay más nadie solicitando levantando la mano ¿verdad? Sí creo que el ingeniero Antonio Ojeda creo que tenía por allí levantó la mano también no sé si le damos oportunidad al ingeniero Antonio Ojeda Muy breve bueno, ahí está Ok, ahí está Antonio Ojeda y luego Víctor Hugo Víctor Hugo Fernández Correcto Ok Adelante Ingeniero En breve En breve las preguntas para que puedan tristiarse los tres ¿oyeron? Sí Muy concretas las preguntas por favor Adelante Ingeniero Ángelo Ojeda Abre el micrófono Antonio Ojeda Adelante Antonio Ojeda Antonio Nos escuche Ingeniero A lo mejor tiene el micrófono apagado Fíjese verifique usted en su dispositivo si lo tiene apagado Bueno mientras mientras entonces se incorpora el ingeniero damos la oportunidad a Víctor Hugo Fernández Víctor Hugo Fernández Fundamentalmente solicito que se pueda producir la alianza de los sectores agrícolas y pecuarios de Venezuela y que nos enlacemos bajo el concepto de las nuevas tecnologías aplicar el clúster aplicar los clúster aplicar todos los esquemas modernos que están siendo exitosos y que nosotros debemos inmediatamente montarnos en los efectos que eso tiene en el campo porque nuestros productores nuestros agroproductores nuestros ganaderos nuestros campesinos tenemos que llevar la información que ahorita es muy escasa y que de hecho cada día nos cierran universidades cada día mueren máster doctorados mueren ingenieros arquitectos agrónomos veterinarios que han hecho un gran papel en la actividad agropecuaria y que en los actuales momentos lamentablemente chico con las universidades cerrándose con el conocimiento muriendo en venezuela nuestra vamos a decir nuestra misión de producir alimentos para un pueblo cada día se puede hacer más difícil que pasa cuando se vayan esos grandes fundadores de fincas de hacienda esos fundadores de tantos efectos positivos que se ha dado por ejemplo en el sur y en el llano en Anzuate y en Monaga y que definitivamente chico el gobierno no le ha prestado la debida atención y que en los actuales momentos nosotros necesitamos que todos sean uno solo Venezuela tiene ventajas competitivas que no la tiene en ningún otro país del mundo y solamente tenemos que hacer algo unirnos para poder tener el éxito de poder producir alimentos para Venezuela y para comenzar para nuestro país y para 600 millones de habitantes dentro de nuestra área de influencia y lo podemos lograr un gran saludo y de verdad que agradecido complacido y deben continuar con este tipo de convocatorias y webinars muchas gracias y lamento los saboteadores de verdad que tenemos que establecer un mecanismo para controlar eso un gran saludo bueno muchísimas gracias al ingeniero Antonio Geda por su participación tenemos en el uso de la palabra creo que Gerardo estás por allí para que abran el micrófono a Ángel Rincón creo que había solicitado la palabra también sí Ángel Rincón Ángel Rincón está allí y el ingeniero Víctor Hugo bien ok vamos con esos cuatro yo creo que ya con eso sería suficiente si quiere si quiere me puede dejar para último para cerrar allí más que una pregunta cualquier cosa me avisas otra vez entonces pasemos a Víctor Hugo breve la pregunta por favor concreta muy buenos días buenos días un gusto saludarte Norberto igual un placer estar compartiendo con ustedes al igual que Gerardo y todos los ponentes saludos al doctor Fernando Villanizar al doctor Nicolás Pacheco al profesor Werner Gutiérrez a todos los ponentes y participantes gracias por la oportunidad yo quisiera pues en el la mayor brevedad posible exponer algunas inquietudes me llama mucho la atención y comparto las propuestas y planteamientos del Nicolás ahí había un micrófono que interrumpen la propuesta y los comentarios muy pertinentes que hace el doctor Nicolás Pacheco no sé si estoy al audio ¿me escuchan? sí sí se escucha perfecto ingeniero gracias Gerardo el doctor Nicolás Pacheco plantea en relación a la agricultura cooperativista colaborativa no es otra cosa que como él bien lo explicó procesos espontáneos que surgen de la problemática de los productores agropecuarios en este caso específico de los productores lecheros donde al identificar sus grandes problemas y limitaciones espontáneamente se proponen sumar voluntades y esfuerzos encontrar caminos de solución a los problemas esa es la vía como nace el cooperativismo el sentimiento de colaborador entiendo que esto tiene que surgir de beber espontánea desde abajo hacia arriba ahora bien en el movimiento actual de unión de productores lecheros donde se le busca solución al problema crónico del problema del precio del alchinsatisfactor del productor en toda la historia de la ganadería venezolana si uno lo examina un poco hacia atrás se encuentra que este es un problema muy viejo y que no ha sido posible lograr vencer a lo largo de muchas décadas ahora bien el no lograr el vencimiento de ese problema es porque no se ha logrado identificar o sumar las voluntades necesarias para ir a procesos de integración asociativa horizontal y vertical que le permita al productor concurrir a los procesos de transformación de su commodity de su materia prima y convertirlo en productos disponibles los anaqueles de productos lo cual beneficiaría no solamente la producción primaria sino también estimularía el consumo de esos productos de manera acorde a las necesidades nutricionales y alimenticias de la población ahora lo desafortunado es que cuando se plantean o se hace ofertas de poner a disposición inversiones agroindustriales es muy muy adelantadas en ejecución ya en fase de culminación pues algunas personas por algunas razones que ignoro le den una interpretación alejada del verdadero sentido que tiene la propuesta y se pretenda darle hasta un carácter estigmatizado de violación de alguna norma de alguna regla previa existente y solicitar sancionar este tipo de propuestas entonces eso me lleva a concluir en lo siguiente mi padre que fue presidente de muchos gremios y tuvo una carrera larga de más de 40 años dentro de la actividad gremial nacional desde una asociación local hasta gremios regionales en el Zulia y gremio nacional en Venezuela así como participación en la Confederación Iberoamericana de Ganaderos con su sede en Buenos Aires caramba me decía Víctor uno de los grandes problemas que tiene la ganadería venezolana es el problema está dado en el anclaje de la mentalidad del productor agropecuario que se resiste a cambiar viejos paradigmas que le impiden ir hacia mecanismos y formas de transformación de la realidad de la producción entonces aquí es imperativo para poder solventar los problemas pensar si somos capaces o no de hacer modificaciones de nuestra mentalidad de nuestras viejos paradigmas y es ahí a donde quiero dejar un mensaje yo valoro realzo y le doy total vigencia a la propuesta que hace el profesor Werner Gutiérrez en esa orientación tenemos que ver hacia Venezuela como una posibilidad de un gran negocio agropecuario con una visión prospectiva hacia el futuro y dejar atrás esos viejos sentimientos de celos de sesgados de conflictos y de situaciones que en nada van a colaborar y que por el contrario nos van a seguir manteniendo anclados a esos viejos paradigmas que impedirán el desarrollo entonces mi voto es por ir hacia sumar esfuerzos para romper esas barreras que en el pasado nos han mantenido en una situación crónica de crisis en el sector agropecuario felicito UGADEVA en su nuevo aniversario al esfuerzo que hacen todos los años por mantenerse activos en la producción y saludo a todos los participantes dentro del foro chat que ha sido extraordinario gracias Norberto gracias gracias Víctor Gerardo estaba por allí el doctor Fernando y también a Uberto Quero que quiere hacer preguntas ya les dije que tiene que ser muy concreta su participación para no extender más de lo necesario porque la gente hizo su programa le dijimos que máximo un minuto en participación las preguntas ok tenemos Ángel Rincón ahí prevenido adelante Ángel bien bueno saludarlo primero entre todos los ponentes y a todos los participantes en primer lugar disculpar a Armando Chacín presidente Fede Naga porque no pudo estar presente y bueno como parte de Fede Naga especialmente saludar a UGADEVA en su aniversario y la brillante idea que ha tenido en este foro hoy que ha sido ya lo considero un total éxito un escenario donde bueno nos ha complacido pues que ha tenido sus logros que es más que allá estimular pues a seguir trabajando y a seguir produciendo muy buenas palabras al profesor Werner que excelente no así los demás ponentes pues cada uno en su materia excelente los felicito desde este momento como que haya pues así uno como dirigente nacional pues tiene todo el ánimo de continuar con todo y el tiempo que uno haya tenido en esto se refuerzan los ánimos desde ya participo que nosotros teníamos pensado en el día de ayer en el programa de un lado informa radio desde acá de Perijá no hacer más o menos estar en la misma onda y se ve la lucha que el sector productor agropecuario está dando a nivel nacional pues eso no hace otra cosa que rebotar en entusiasmo rebotar en renovar ánimos para seguir con esto quiero decir que el próximo sábado desde ya queda comprometido el profesor Werner Gutiérrez a nuestro programa Gavi Porno Radio que transmitimos a través de Gavi Red Gavi Red es un guía de internet así como local y a seguir en la misma onda comunicacional de llevar el entusiasmo a todos los productores del país de manera que ratifico las felicitaciones a los ponentes a este foro en particular y a todos a la gente que pues así haya tenido el trabajo muchas gracias por todo gracias excelente gracias bien recibida Gerardo te informo que Fernando me dice que ya él fue respondida la inquietud con las respuestas que dieron o sea que ya nos va levantando la mano solamente está pendiente a Huerto Huerto Quero a Huerto Quero y terminamos ¿verdad? sí con eso aunque veo que Donésimo creo que está levantando la mano será que quiere despedirse pero vamos a dar el acceso para que también nuestro amigo médico veterinario Paul Márquez pueda hacer el cierre del evento que está también ahí a la espera muy bien ok buenos días muchas gracias por la oportunidad que me dan los que no me conocen yo soy el ingeniero Huerto Quero de la junta directiva del centro de ingenieros del estado Zulia particular presidente de la comisión de ambiente del centro de ingenieros y por cierto Werner también forma parte de la comisión agroalimentaria de nuestro centro de ingenieros también sus contribuciones siempre han sido importantes bien concreto la primera pregunta me preocupa como espectador la situación de la investigación en la parte agropecuaria en general como agrónomo evidentemente veo visualizo lo que son los cultivos y la ganadería pero siento que hay un gran vacío en investigación en el país alguien ha hablado de Embrapa evidentemente estamos hablando de una dimensión de otra magnitud quisiera saberlo lo segundo es sabemos que también se lo dijo creo que fue Werner que hay un gran problema con la energía las empresas o los ganaderos no tienen la energía suficiente las plantas no funcionan como están viendo los productores los ganaderos a corto plazo solucionar el problema de la energía sabiendo que ya hay muchos países como Colombia Ecuador Argentina Chile que están entrando en la onda de la energía renovable a motos propios y me sería interesante saber qué piensan los productores en este sentido y en tercer lugar desde el centro de ingenieros la comisión de ambiente ponernos a la orden para colaborar ayudar a todas las asociaciones de ganaderos en lo que tiene que ver con la reducción de los aportes al cambio climático para reducir los gases de efecto invernadero y ayudarlo pues no solamente en el estado de Zulia sino a cualquier parte del país mediante charlas asesorías que forman parte de nuestra actividad como gremio muchas gracias gracias ingeniero Alberto excelente y no sé imagino que por la parte de investigación Werner no sé si quiere responderle la pregunta si ahí está levantando Werner la mano a verle el micrófono por favor si adelante profesor Werner si si mira Alberto este sabes lo importante de hoy en día de estos avances de comunicación es que definitivamente y vuelvo a recalcar la necesidad de unidad de esfuerzo no hay que construir entramado social porque yo veo que hay acciones que está desarrollando el colegio ingeniero a veces veo charlas a veces veo charlas de otros sectores privados pero pareciese que cada uno andamos por nuestro lado entonces la intención de este tipo de espacio y eso es lo que yo quiero que Fedenaga y Fegalago recuperen y conviertan y se conviertan en espacio para ello es de construir entramado social porque nos necesitamos todos tú lo acabas de decir el estado venezolano no da muestras de resolver el tema eléctrico que puede hacer el sector privado para resolver el tema la disponibilidad de electricidad yo estoy seguro que más de un ingeniero en Venezuela en el tema de energía fotovoltaica puede aportar soluciones Fernando Villamizar sabe de eso porque hace como cuatro o cinco años comenzamos a dar pasos desde ese sentido para los camaroneros pero nombra esa iniciativa nada más como nombrar una sé que hay mil tú hablabas ahorita lo del cambio climático y el balance cero de carbono hay un muchacho venezolano que creó una empresa inclusive que es el grupo Ambien que está trabajando con eso en Venezuela para certificar a las empresas que quieran ya entrar en esa línea es un paso importante y quien lo está dando el sector privado por eso que yo digo que vamos a encontrarnos el sector privado vamos a construir sociedad si el estado venezolano nos abre las puertas este aún en la situación que está y que todos sabemos que no tenemos que hablar bienvenido sea el apoyo aprovechémoslo utilicémoslo si no se da al sector privado le va a corresponder continuar haciendo lo que está haciendo que no es otra cosa que construyendo sociedad está construyendo economía el país entero en este momento si nos ponemos a ver está soportado sobre el sector privado miren a lo alrededor entonces no nos detengamos construyamos este este entramado social y con lo que tú dices de la investigación es cierto la investigación en la agropecuaria en Venezuela está paralizada gracias a Dios existen las relaciones internacionales gracias a Dios los organismos multilaterales están dispuestos a ayudarnos tomemos esa ayuda busquémosla algo así como lo que está haciendo Fedenaga con Panastosa y Cosalfa excelente profesor este muy bien gracias muchas gracias hacia eso apuntan nuestras instituciones a seguir construyendo países del campo los que participan pueden bajar la mano creo que mantienen ah bueno si está Onésimo Prado y Nicolás creo que Nicolás Pacheco tienen la mano levantada adelante Onésimo vas a hacer algún aporte si correcto Gerardo adelante profesor bueno ante todo pues quería agradecer al profesor a todos los participantes a todo el panel que hoy estuvieron en este foro y que ha dado posible con gran éxito se ha dado posible con gran éxito creo que debe repetirse creo que este tipo de actividad la debemos fomentar para en temas específicos que nos nutran en nuestras fincas que mejoremos como productores que cada día seamos más organizados y que podamos y que podamos llevar el objetivo que es de dar alimento al pueblo venezolano pues este aparte de eso un compromiso mayor que hoy me pone el profesor huerne hablando de nuestras tierras así como el señor Manuel Cipriano de hablar de nuestras tierras que estoy claro y seguro que son una de las mejores que tenemos acá en el en el país las tierras del municipio varal donde aparte de la la fluidez del agua tenemos mucha fertilidad en su en su seno y que cualquier producto que queramos sembrar estoy seguro que lo vamos a cosechar este aquí en Venezuela tenemos tengo mi plan A mi plan B y mi plan C estoy seguro que todos los que estamos acá pensamos igual y estamos esperando que estamos esperando que así sea y que continuemos produciendo por nuestro país por nuestro municipio por nuestro estado y que pronto vamos a cosechar más felicidad de lo que nos estamos pronto antes de lo que esperamos entonces muchas gracias a todos espero que sigamos adelante y un saludo desde acá de Ugadeva excelente gracias presidente bueno uno más que ya nos falta nada más Nicolás para que hagamos bueno Nicolás Nicolás solamente adelante Nicolás sí bueno en realidad era responder la pregunta que hizo el comentario que hizo el profesor hace unos minutos del tema de la investigación y el colapso del servicio energético que ya lo respondió el profesor Warner pero sí quería agregar una parte positiva que también tenemos que ver que decimos sí efectivamente ahora mismo en Venezuela la investigación está paralizada pero también hay que recordar que aquí durante muchísimos años se hizo buena investigación y todavía se hace porque vemos en la Universidad del Zulia excelentes trabajos libros publicaciones y la ventaja actual es que con la era del conocimiento y la interconexión digital tenemos acceso a conocimientos de manera instantánea hasta hace nada la semana pasada se hizo en Brasil el megaencuentro de CENEPOL y eso se transmitía en vivo y compartían toda la información y detalles y todo antes a lo mejor era más difícil que uno tuviera acceso a información de primera mano y de manera tan rápida eso por un lado y por el lado del tema de los servicios en la transformación que estamos viendo no es de extrañar que próximamente veamos una privatización de los servicios eléctricos agua teléfono y todo y bueno es parte de los escenarios que se vislumbran en el corto plazo muchas gracias don Nicolás excelente excelente sierra vamos a pasar ahora viene el doctor Paul Márquez presidente de Fegalago para brindarnos sus palabras y bueno un mensaje para todos los ganaderos zuleanos y los ganaderos venezolanos adelante presidente buenos días buenos días me escuchan Gerardo sí excelente bueno ante todo bueno estas son cosas que que nos llenan de orgullo primero felicitar a Ogadeva por su 49 aniversario ha sido una semana muy exitosa que culmina con este foro chat que también para mí es muy exitoso porque dejamos de de enfocarnos en las partes negativas que muchas veces nos nos absorben la mayoría del tiempo nos absorben y nos quitan el tiempo necesario para poder trabajar en las en las cosas que realmente tienen valor este y y todos nosotros que somos productores agropecuarios necesitamos obligatoriamente drenar lo que está pasando con todos los problemas negativos que tenemos este y trabajar en lo que realmente es positivo que es bueno tratar de aumentar nuestra producción tratar de 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 introducir nuevas razas particularmente y vale la pena vale la cuña en el caso de Nicolás como presidente de Azucene Paul yo uso Azucene Paul de hace varios años este y me ha ido excelentemente bien con la raza al igual que uso otra raza para para ser animales mestizos y es un animal que que perfectamente lo podemos usar sin ningún tipo de miedo porque es un animal muy adaptado a nuestras condiciones climáticas del país bueno y de eso se trata de que busquemos alternativas de trabajo de que busquemos alternativas de precios de que busquemos alternativas de unirnos entre todos de tratar de buscar lo positivo de estar juntos y y y buscarle la solución a las cosas nosotros no podemos pasar la vida llorando nosotros no podemos pasar la vida este peleando este por por temas que de pronto nosotros podemos resolver al estar juntos hay cosas que por supuesto no podemos resolver porque escapan de nuestras manos pero lo que sí podamos resolver tenemos que unirnos este para tratar de hacerlo nosotros los gremios somos los encargados muchas veces este o en la gran mayoría de los casos de llevar esa vocería de de trabajar lo que realmente son nudos que no nos permiten avanzar en el país y en este momento por supuesto son muchas las condiciones que tenemos adversas para poder producir pero también son muchas las cosas positivas que tenemos que tratar de trabajar unidos entre todos y yo yo soy un yo soy un una persona que todo el tiempo tiene una mente muy positiva este y y soy amante también de la ganadería de hace muchos años y y me gusta las cosas nuevas me gusta innovar me gusta todo el tiempo tratar de aumentar la producción a pesar de todos los problemas que tenemos y tratar de buscarle salida a las cosas este tipo de foro chat nosotros venimos trabajándola no solamente ahora en Ugadeva y en otras asociaciones también que se han venido dando y en Fegalago vamos a tener semanalmente o quincenalmente reuniones de este tipo este positivas reuniones propositivas eso es una idea que venimos trabajando desde hace tiempo no solamente hablar de mejor ganadería hablar de enfermedades del ganado hablar de manejo de ganadería de búfalo de cerdos de ovinos y caprinos que son las cosas que actualmente estamos utilizando para avanzar yo soy positivo yo soy de los que piensan que estamos en el mejor país del mundo de las mejores tierras del mundo cuando en Estados Unidos ahorita están pidiendo carne de bovinos que solamente se crían a pastoreo resulta que nosotros aquí en Venezuela eso es lo que sabemos hacer animales criados a pastoreo y lo tenemos disponible para el país que lo quiera y a la hora que lo quieran entonces tenemos que seguir trabajando en base a lo que nosotros tenemos en base a las cosas positivas que nosotros podemos darle no solamente al país sino al mundo entero lo que dijo inicialmente el profesor Werner tenemos años bregando con la fiebre aftosa y la gente a veces dice hasta cuando van a estar bregando ustedes con la fiebre aftosa ya no tienen aburrido a mi me dio mucha risa ese comentario porque son cosas que a veces los productores dicen con un sentimiento que es real entonces y yo les dije pero bueno nosotros somos el único país en Latinoamérica que no somos libres de fiebre aftosa por vacunación tenemos que hacer algo tenemos que bregar para salir de ese hueco en el que estamos metidos y un productor conocido que también tiene una cierta cercanía en Colombia me dijo bueno pero es que el ganado en Colombia vale dos veces más que en Venezuela sí porque es que en Colombia están libres de aftosa el solo hecho de que Colombia está libre de aftosa hace que su ganado valga el doble y esa es la verdadera razón por la cual nosotros estamos trabajando porque tenemos que darle obligatoriamente un valor agregado a nuestros animales darle un valor agregado a nuestra tierra el día que nosotros seamos libres de aftosa nuestro ganado va a valer el doble nuestra tierra va a valer el doble y nuestro trabajo va a ser mejor remunerado eso es una gran verdad y tenemos que meternos eso en la cabeza en base a eso y viendo que los programas de vacunación en el país no están funcionando y no están funcionando ¿por qué? porque no hay una verdadera unión entre los productores agropecuarios y el INSAI que es el órgano rector que se encarga de vigilar el tema de la vacunación nosotros hicimos una propuesta la semana pasada en Fegalagua y Fedenaga donde nosotros solicitamos un municipio piloto en el estado de Zulia para que los productores agropecuarios en conjunto con el INSAI de manera asociada trabajaran el tema de la vacunación de fiebre hartosa y los centros de guiados volvieran a las asociaciones de ganaderos como muchos años atrás se trabajó eso fue aprobado por el gobernador deberíamos estar arrancando el 15 con este primer plan de vacunación como municipio piloto el municipio Machique de Perijá donde tenemos tres asociaciones que se están haciendo responsables por la verificación del plan de vacunación que son GADEMA USAO y GADELPI lo vamos a hacer a manera de plan piloto si da resultado como nosotros sabemos que va a dar resultado donde hay un compromiso de las asociaciones de ese municipio y de los productores de esos municipios para lograr que el municipio cubra un número importante de vacunados mucho más de los planes de vacunación que se venían haciendo en años anteriores y dar un ejemplo de lo que debe ser la unión del gremio ganadero con el ISAI si logramos que eso se concrete y si logramos que eso se lleve a buen término y de buenos números lo podemos pasar al resto del estado de Zulia y al resto de Venezuela y eso por supuesto va a cambiar los números va a cambiar la estrategia va a cambiar también el ojo con que nos miran organismos internacionales como Panastosa ya tenemos de Panastosa la voluntad de donar una cantidad importante de biológico para que nosotros podamos atender a esos pequeños productores a esos productores indígenas a esos campesinos que no tienen el dinero para comprar la vacuna nosotros podemos atenderlos a través de esa unión con Panastosa y podemos arrancar la posibilidad de que Venezuela sea un país libre de Panastosa esto no es de un día para otro ni es con un plan de vacunación ni es con dos no, esto no puede llevar tres, cuatro cinco años pero si no lo arrancamos con buen pie desde un principio si no le buscamos solución desde un principio cómo vamos a salir de este problema y somos los gremios los que tenemos que impulsar esa solución y por supuesto nosotros sabiendo que tenemos esa responsabilidad en los lomos arrancamos o estamos tratando de arrancar para poder lograr esa meta en tres o cuatro años la gente me ha preguntado también bueno pero es que el gobierno nos ha dado con todo nos han invadido hemos perdido tierra se han dado muchas cosas que el gobierno no ha trabajado con nosotros bueno tenemos que buscar alternativas a tratar de revertir lo que ha pasado y este es un proceso que va a durar tres, cuatro, cinco, seis años y tendremos que trabajar con las personas que estén en el gobierno de turno hoy posiblemente están otros en futuros años estarán otros y tenemos que seguir trabajando de la mano con los organismos rectores que se encargan de esta situación en este caso el INSAE tenemos que quitarnos esa mentalidad perdedora tenemos que quitarnos esa mentalidad negativa tenemos que quitarnos la mentalidad de no querer trabajar con una persona porque me hizo esto tenemos que trabajar unidos los sectores gremiales y por supuesto todos los ganaderos que conformamos los gremios para poder llevar a cabo lo que verdaderamente nos interesa que es elevar el valor de nuestros animales elevar el valor de nuestra tierra los animales son de nosotros eso es lo que tenemos que mentalizarlo los animales son de nosotros las fincas son de nosotros tenemos que buscar alternativas para que para que valgan más para que para ganarle este a la situación económica este lo mejor que podamos sabemos que hay muchos tropiezos en el país sabemos que tenemos muchas cosas negativas este pero no nos podemos sentar a llorar y no podemos pasar la vida quejándonos de que tenemos de que tenemos un problema o que tenemos otro la gente me pregunta también este pero bueno y hay otras prioridades que la fiebre aftosa el problema de la gasolina de la electrificación de la inseguridad si es que se trabajan todos los temas al mismo tiempo este gracias a Dios este al tener una buena comunicación entre los gremios entre los sectores agropecuarios esa información fluye de manera muy rápida ¿no? y quiero que también la gente sepa que nosotros trabajamos todos los temas al mismo tiempo en algunos conseguimos soluciones rápidas en algunas soluciones intermedias y en algunas soluciones que van a llegar porque se trabajan constantemente este a veces las soluciones no llegan tan rápido como nosotros las queremos este pero las trabajamos y les buscamos alternativas entonces bueno tenemos muchos problemas sí tenemos que buscar las soluciones sí y sí y sí porque las vamos a conseguir de manera rápida o de manera lenta este no solamente es la aftosa en el caso de la sanidad animal tenemos problemas con Bruselas tenemos problemas con clostridiales con lectospira este con rabia tenemos el problema de que muchos productores no están vacunando por el problema económico que hay este pero la aftosa es la vacuna más importante porque representa la libertad del país este para la exportación tanto en cárnicos como en lácteos y eso es lo que estamos apuntando en este momento este en a nivel gremial este la producción del país es insuficiente para todos los venezolanos sí pero en este momento tenemos una merma en el consumo nacional que hace que nuestro producto no se venda o se venda de manera muy lenta y tenemos que buscar alternativas si la alternativa no está en el mercado interno tenemos que buscar mercados externos y y hacia allá estamos apuntando ojalá que Dios quiera que el venezolano de aquí a algunos años tenga la capacidad de comprar internamente nuestros propios productos para que podamos elevar de manera rápida tanto la producción de leche como la producción de carne mientras tanto tenemos que seguir buscando alternativas y una de las alternativas es esto que estamos haciendo nosotros ahorita reuniéndonos este haciendo una lluvia de ideas en estos foros proponer lo que lo que muchos pensamos que es positivo este tratar de corregir lo que muchos pensamos que es negativo y buscar alternativas entre todos los gremios no nos las sabemos todas los líderes no estamos pensando que lo que nosotros pensemos es lo definitivamente lo que se debe hacer por eso nos alimentamos de estos chats nos alimentamos de estos foros nos alimentamos de los productores nos alimentamos de las reuniones internas con las asociaciones base con las asociaciones ganaderos para saber qué es lo que tenemos que trabajar y cómo lo tenemos que trabajar con la salvedad de que nosotros los que estamos en estos momentos en los puestos de los gremios también somos productores y sabemos cómo se manejan las cosas difícil sería que los que manejamos los gremios fueran personas que no tuvieran la base de formación en una finca y que no se hayan llenado las botas de barro o que no se hayan ensuciado en una vaquera vacunando o trabajando ganando entonces en eso es lo que tenemos que estar claros todos hoy en día los gremios ganaderos estamos trabajando por el beneficio del sector ganadero del país como siempre se ha venido haciendo las asociaciones base las federaciones regionales y por supuesto la federación nacional de ganaderos estamos embraguetados con la situación que tenemos los productores en el país buscando alternativas y buscando soluciones no crean nunca lo contrario nosotros estamos montados en lo que está pasando en el país las asociaciones de ganaderos se están se están potenciando se están actualizando muchas asociaciones están renovando sus juntas directivas muchas asociaciones que tenían el candado puesto y que desde hace tiempo no abrían por la situación económica están abriendo y están haciendo reuniones con sus productores si el plan piloto que estamos iniciando la semana que viene en Machique funciona y logramos que el gobierno entienda que los centros de expedición de guía tienen que estar asociados entre las asociaciones de productores y el Insight para que haya un buen funcionamiento y un buen manejo de la información para que podamos recuperar los censos de animales lo que se produce lo que se vende y lo que se compra esto muy prontamente debe estar funcionando en todo el país y esas asociaciones que están en todo el país dormidas tienen que activarse nuevo y allá estamos trabajando para no extenderme mucho me alegra mucho que UGADEV haya hecho este foro estamos apoyando a través de la plataforma de Fegalago todos los foros que se puedan hacer a nivel de las asociaciones base y a nivel de nuestras universidades la semana que viene está de aniversario en la facultad de agronomía son 61 años también nosotros en Fegalago les estamos facilitando la plataforma Zoom para todas las reuniones que tienen y en fin todo lo que podamos hacer en nuestras instituciones para fortalecer la ganadería lo vamos a hacer y no lo duden en ningún momento así que bueno un abrazo a todos un abrazo a Onésimo al presidente Onésimo Prado de UGADEVA por esta idea y bueno un saludo a todos me llena mucho de alegría ver grandes personas y grandes amigos en este foro y bueno sigamos adelante sigamos trabajando en nombre de Fegalago y en nombre de Fedenaga que nuestro presidente Armando no se pudo conectar les damos las gracias a todos y bueno vamos a esperar vernos en otra oportunidad a través de esta vía gracias y saludos a todos excelente presidente de verdad excelentes y motivadoras palabras y un claro mensaje positivo que le envía nuestro presidente de Fegalago nuestra federación de ganaderos de la cuenca del lago y sobre todo UGADEVA nuevamente UGADEVA es muestra de lo que está mencionando el presidente UGADEVA es una asociación que decidió bueno levantarse decidió resurgir y sobre todo unificar y aglutinar los esfuerzos de todos esos productores baraltenses a quien nuevamente les reiteramos nuestras felicitaciones muchas gracias este presidente y bueno aquí pues seguimos todos pendientes de esos foros de esas nuevas oportunidades y todas esas asociaciones que muy seguramente se van a sumar a estas nuevas iniciativas adelante profesor bueno de esta forma queremos llegar al final de este de este foro virtual agradecer la participación de todos los que se hicieron presentes acogieron la convocatoria que se hizo a través de Fegalago de FEDENGA y también de Campo Café y Ciudad a todos los oyentes y por supuesto agradecer a la presidencia de Fegalago y a todo su tren directivo por poner a la orden esta plataforma que ha sido de tanta utilidad agradecer a todos los expositores por su dedicación por su tiempo por su esmero por su paciencia a todos ustedes también incluso a los que nos hicieron pasar el más rato también porque ahí hacemos como fuerza para poder controlar nuestras emociones también nos ponemos a prueba así que todo ha sido completo y que Dios siga bendiciendo a Venezuela a través de sus productores y a través de lo que seguimos haciendo agradecemos eso recordarles finalmente que el video va a estar a disposición de ustedes porque como lo ha dicho Gerardo también se va a entregar el vínculo y vamos a publicarlo en el canal de YouTube de Campo Café y Ciudad así que estamos a la orden para eso y los invitamos a que sigan pendientes de cuando volvamos a hacer alguna convocatoria de este tipo porque como todos han coincidido es decir que es necesario seguir creando estos espacios para que podamos buscar juntos salidas a las situaciones que enfrentamos los desafíos que tenemos nosotros estamos hechos a las medidas para poder solucionar y enfrentar los mismos así que sin más gracias a todos ustedes y será hasta la próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar por estos medios muchísimas gracias a mi compañero Gerardo por su valiosa participación y brillante desempeño allí como anfitrión de esta difícil reunión que no era fácil no es fácil porque hay que estar pendiente de muchos detalles así que gracias a Gerardo y a todo el equipo de apoyo que no es que no es así la segunda y la segunda Gracias.